señores activo en cámara mira 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 en cámara punto net bueno eso usted ama eh 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 oye 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 señores que pasa Ozuna lanza su nuevo álbum su nuevo álbum me lucen bien la trencita Ozuna no debió quitársela nunca esa trencita como si que luce bien esto si que luce bien si es una TVT eso el álbum se llama Egg Knock Egg Knock es lo que dicen Egg Knock así es el álbum tengo entendido que se llama así el álbum de Egg Knock de Ozuna eh que tiene canciones con Da J, Kat y Sia con Camilo con Karo G y My Tower una canción se llama Caramelos Rimmies que ya la hemos escuchado ay 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 se atrae problemas no te voy a decir otra cosa que pasó enemigos ocultos que ya la escuchamos Ozuna le manda su fundazo a Anuel y a Bad Bunny que una como enemigos ocultos si usted no sabe de música uno cuánto que estaba discutiendo ayer no se ponga a discutir de música que él no le tira a nadie a él usted tiene que estudiar eh los temas nosotros que venimos de la vieja escuela que sabemos pullistas que salen canciones que usted no la nota porque usted es un degenerado no 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 lo que pasa es que la canción hay una canción de Bad Bunny y y y y ellos hicieron el verso él hizo el mismo verso pero lo lo puso en reflejante que él es él en vez de que sean ellos es él o sea que eso es para ellos Caramelo eh la canción con Day Yankee me gustó se llama no se da cuenta muy buena canción sincero sincero esto es para José Luis atención eh que esto espera con Zion y Lennos una leyenda una canción que se llama una locura con Chencho y con J Balvin también salen acumulaciones con Nicky Jan con Wisin con Camilo Camilo que antes criticaban mucho a Romeo yo me acuerdo por la vocecita ahora es Camilo que canta con esa misma vocecita mira que mira mira como es la vida los que criticaban de Romeo lo hace Camilo ahora Camilo vamos por ahí Camilo otra canción con Jay Cortez haracaquico 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 ya ustedes saben así mismo está el álbum nuevo de Ozuna en Knock con los ojositos y eso parece un concepto caramelo o algo así Ozuna hizo varias entrevistas he visto dos de las entrevistas más fuertes una que hizo con Santiago Matías donde él dice que tiene problemas personales con Anuel que él lo va a buscar a los ojos pero que se llevan como hermanos y también dijo como el que tiene problemas personales y se llaman como hermanos no 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 que está disfrazado o enemigo o hermano hermano también dijo que él tuvo problemas que él no a Bad Bunny él sabe quién es Bad Bunny pero personalmente no se conocen o sea ellos se han saludado mira fulano hey pero por eso que nunca han grabado una canción porque no se conoce no se conoce bueno para la entrevista que le dio que ahí es que te va a gustar el ching a Molusco él le explicó el problema con Don Omar él dijo que fue coincidencia la puya que le tiró coincidencia en Fatality entonces amigos siempre eso lo voy a llamar y esto es falta en la canción entonces fue coincidencia y él le explicó de dónde viene el problema que ya uno sabía ellos tenían una canción grabada iban a grabar una canción no ellos la grabaron la canción con Wisin que también estaba Wisin en la canción que es una de las que más me gusta de Wisin y Ozuna que se pegó muchísimo no, no, no la primera la primera la que pegó mil y pico y cuando ve a Nash y la velando en litro amarillo sabroso la canción con Ozuna no me acuerdo el nombre que fue muy famosa Don Omar grabó en esa canción pero Don Omar el día del video se echó para atrás y Ozuna es que yo yo vete hijos desgraciados que sea y ahí viene el conflicto y por eso viene la enemistad con Don Omar y que él los respeta y todo pero que pasó ese inconveniente y por esa razón anoche Ozuna está estrenando el álbum y mientras está estrenando el álbum hablando Anuel le dice esto le dice deja de estar tirando piedra el hermano no el hermano no Anuel o si el hermano de él porque ellos eran hermanos deja de estar tirando piedra a la luna que nunca la vas a alcanzar al suelo son cosas del hermano por cierto hoy salió en el periódico no sé por qué salió a mí me gusta más Ozuna que Anuel a mí también a mí me gusta más Ozuna está manejando mejor también no porque el manejo de Anuel está muy bien está bien el manejo de Anuel está excelente excelente excelentemente bien ahora ahora en eso que me refiero no me refiero a lo humano ok la calidad de música sí ahora te voy a decir algo Ozuna cuando se fue de lo vi y sacó ese álbum Aura nadie estaba en eso y miren la diferencia cuando usted se deja manejar de una gente que sabe manejarlo mira cómo está Ozuna hoy mismo en todos los lados porque volvió de nuevo con el manejador con quien empezó de hace mucho con Vicente con Dímelo Vi que míralo hoy hoy todo el mundo habla de Ozuna el manejo Vicente Dímelo Vi se dividió de Dímelo Vi bajó que hay gente que no entienden eso que el manejo lo ayuda muchísimo hay cosas que valen más que el dinero en la música y que ahí es el manejo si usted puede tener mucho dinero hay gente que tú y yo conocemos que gastan dinero en la música y que yo gasté tantos millones y no nada y nada miren pasó algo no voy a decir quién porque yo no quiero dar la promoción a esa persona pero lo voy a decir porque a veces lo estratégico funciona el tema de la macarilla fue algo que hicimos aquí lo hicimos estrategia y se pegó igual una vez un exponente que no voy a mencionar el nombre le dimos como un sonido una noticia sonido el tipo sonó y vaina en la página en Telenor y después se nos viró tú sabes se nos viró ¿por qué? porque no sabe manejarse ¿qué es lo que yo digo? no sabe manejarse lo que hizo fue pasó salió el video no pasó nada o no es así y el video salió ¿por qué? porque hay personas que no saben manejarse no saben la vuelta y a veces y míralo como Ozuna hoy que ahora que están con Dime Lovie lo vi con abrigo la entrevista con un molusco la que hicieron con Alofoque que lo pagaron en un hotel todo eso está en un plan estratégico claro todo lo que lo gira en torno al artista el artista pero mira la diferencia mira hoy la primera canción que pegó con Dime Lovie fue Caramelo y Caramelo está rompiendo Gito Amarillo rompiendo y ahora esta que enemigos ocultos rompiendo de que salió y la de Camilo también va a matar esa de Camilo esa que salió que pusimos al principio del programa con Camilo eso va a matar que está bonito Dios lo bendiga Camilo ahora Anuel no te subiste animando tanto Ozuna porque aunque tú estabas en tu alta y Ozuna comenzó de nuevo a estar en su alta no significa que tú vas a tener no lo veas como una gente pequeña nunca puedes ver a un enemigo pequeño consejo consejo de la vida nunca veas igual que yo no ya se puso cabello se puso cabello ¿y dónde yo hago eso? ¿tú quieres que te pongas? sí yo te he tirado para la no 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 cuando me pegue en el sitio ya que no voy a tener que pagarme todo eso entonces pasa cámara punto net Anuel Anuel y ese chisme con Ozuna no le encuentro lógica porque si son panas y para que oye lo que dijo Karol G oye lo que dijo Karol G que le encantó como Anuel lo besó no sé si el periódico lo sacó de estos relucidadores ahora que si eso es viejo así fue yo vi en un periódico aquí le encanta que le encantó como Anuel la besó pero su esposo no no perdón como Ozuna la besó porque ya le besan aquí lo dicen Karol G dice Karol G sobre Anuel besa súper bien no fui yo sobre Anuel no 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 Ozuna pero ya le se besan vengan vengan atención flaco y donde se besan ellos atención flaco vengan ahí dale acercamiento para que la gente lo vea donde se besan mi permiso ahí ahí y donde se besan tenés un close up como decían donde se besan al tiempo de Corporán no sé un video que tú hicieron ellos un video que hicieron eso no fue ahora lo sacaron a reluciadora inmediatamente les recojo todo de la casa en el 2016 la cantante de música urbana Karol G y Ozuna protagonizaron un videoclip que se llamaba Hello en el 2016 una colaboración musical en audiovisual la colombiana y el de sangre dominicana tuvieron que darse varios besos en el video ya cógelo ahí por ahí que viene el chisme aunque ya ha pasado por ahí que viene el chisme aunque han pasado ya cuatro años atención Anuel está celoso de Ozuna oye lo que dice aquí oye el tema de su química ha vuelto a a la palestra y actuar novia de Anuel ha dado de que hablar en las redes sociales luego que se filtrara un video en el cual habló de forma de la forma de besar de Ozuna y contó que lo hacías muy bien lo que aseguró causó asombro en todos los internautas incluyendo su novio o sea ese video lo tenían guardado ey 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 te digo el manejo entonces el manejo lo que es manejo bueno yo me imagino caro G yo me imagino caro G yo me imagino caro G y le gustó y le gustó ey coge ahí voy a poner a Clarisa también y le gustó aquí a Clarisa a Clarita G ¿se ha dado que eso con Anuel? con 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 Clarisa Alegría con Clarisa Molina la que es de Univisión la película mira después de esa película ese muchacho me cae heavy sin mami Ozuna que me llame por favor tenemos el featuring el remix de sin macarilla sin macarilla con Ozuna ey Neto ahora que me acuerdo hay que ponerlo en TikTok en TikTok tú subiste tu TikTok ya y lo subiste no lo voy a hacer oye que lo va a hacer ya la han cogido la canción y la han puesto en TikTok y pusieron en el slash lo ha cogido pero tienen el nombre registrado yo quiero cuarto yo no quiero diga que ah no en el cuarto tiene que estar registrado tú estás registrado atención sin macarilla para TikTok también a Mayelin que me hagan a Mayelin esas mujeres así que me hagan sus TikTok sin macarilla claro ¿verdad? ¿eh? Sandra B. Roscale esta mujer no yo no llego para allá no yo no llego para allá dilo lo va a decir que no llega para allá León las mujeres ahí me dijo que me había ponido mujeres fácil y sencillo hoy duele un de neto yo pero nada esperemos que resuelvan ese problema y Karol G ese beso si se dio si tiene que cantar la canción si no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo y lo que duele bueno vamos ya vamos ya vamos con